¿Qué opina usted, intendente, de las declaraciones del gobernador de la provincia? Que si gana mi ley, él renuncia a la gobernación. No creo, no creo que el gobernador haga eso. Yo lo que creo que el gobernador quiere decir es que va a ser muy difícil gobernar cuando desde Nación te dicen que no te van a mandar la coparticipación y vos dependés de la coparticipación para el pago de sueldo. ¿Cómo hacés para decirle a la gente que no le podés pagar el sueldo? Bueno, la provincia hizo un análisis de gasto en base a lo que recauda la provincia. Se le puede pagar a un 10% de los empleados de salud, a un 10% de los empleados de policía, a un 10% de los empleados de educación, a un 10% del empleado municipal. Eso es lo que puede afrontar la provincia sin la coparticipación que nos corresponde, que no nos están regalando nada, que no se equivoquen los otros candidatos. La coparticipación federal le corresponde a todas las provincias, porque todas las provincias, cuando exportamos alguna cuestión o sacamos mercadería, pasa por la dona que está en Buenos Aires. A nosotros corresponde que nos devuelvan esa coparticipación. No nos están dando absolutamente nada que no corresponda, la quieren eliminar. Sin la coparticipación va a ser muy difícil hacerle frente al pago, no tan solo de los empleados de planta, sino también mucho más de los programas precarizados.